Hola, buenos días, soy el Dr. Simón y esta mañana quiero hablar de curvaturas, específicamente curvaturas a nivel cervical. Os voy a enseñar aquí un póster que representa un cuello visto de perfil. Cuando sacamos una radiografía de perfil de un cuello, lo que nos interesa a nosotros como quiroprácticos es de ver una curvatura a nivel cervical. Entonces, eso es un cuello visto de perfil. La mandíbula, los dientes están por este lado, aquí está el cráneo, aquí está la primera cervical y aquí están los demás huesos del cuello, las otras cervicales. Y cuando miramos el cuello de perfil, pues lo importante que queremos ver es una curvatura uniforme desde arriba hacia abajo, en forma de C. Esta curvatura es muy importante al nivel cervical porque ofrece protección y ofrece la mejor biodinámica al nivel de las articulaciones. Es cuando las articulaciones están alineadas que los discos pueden cumplir su trabajo de amortiguación y cuando los nervios que salen de entre cada vértebra están libres de interferencias, libres de presión. Y muchas veces lo que ocurre debido a, puede ser traumatismos, puede ser movimientos repetitivos, puede ser estrés de manera general, es que el cuello pierde su curvatura. Y cuando pierde su curvatura, como por ejemplo en este caso, aquí incluso no solamente está perdida la curvatura, sino que vemos que está invertida. Entonces, cuando se pierde o se invierte esta curvatura, el estrés que ocurre al nivel de los discos y al nivel de las articulaciones aumenta de una manera exponencial. Y eso significa que estas articulaciones están recibiendo una carga adicional, una sobrecarga que no deberían de recibir. Y más importante, al nivel de la médula que está pasando por dentro de estas vértebras y los nervios que están saliendo de entre cada una de estas vértebras. Esta pérdida de curvatura va a causar un estrés sobre el sistema nervioso, la estructura está afectada y con lo cual sabemos que la estructura condiciona la función. Cuando la estructura está desequilibrada, la función está alterada. Y eso significa que el cuerpo no va a funcionar correctamente y que estas articulaciones no van a funcionar correctamente. Ahora, el trauma, como he dicho antes, puede ser algo que ha ocurrido en el pasado, puede ser algo como un accidente, como una caída, pero incluso puede ser el parto mismo. El mismo parto puede causar desequilibrillos al nivel cervical y con el paso del tiempo la curva se cambia, se modifica. Y llegamos a una edad, a los 30, 40 o los 50 años, y llegamos a un cuello así. Y lo que veo yo cada vez más a menudo en la consulta son personas jóvenes con una pérdida o incluso una inversión de curvatura, que se llama la lordosis. Hace pocos días empezó una señorita de unos 24 años con una inversión de lordosis de este tipo. Entonces, evidentemente, eso causa mucho estrés al nivel cervical. Y luego, si este problema no está corregido, con el tiempo va a ir degenerando. Aquí tenemos un desgaste, tenemos un pinzamiento degenerativo discal debido a esta pérdida de curvatura. En realidad, cuando hablamos de desgaste, la gente me suele decir, pero el desgaste es normal con la edad. El desgaste no es normal con la edad. Es normal, el desgaste nunca es normal. El desgaste ocurre con el paso del tiempo, pero ¿por qué ocurre? Ocurre porque hay un desequilibrio. Una persona de 60 o de 70 años que mantiene una curvatura normal, lo más probable es que no tenga ningún desgaste en su cuello. O muy, muy, muy poco. Pero en cuanto perdemos la alineación del cuello de las articulaciones, poco a poco las articulaciones están forzadas y hay una sobrecarga, con lo cual eso significa que las articulaciones van a ir degenerando y desgastándose. Y eso con el paso del tiempo evidentemente es algo que empeora. Aquí tenemos un disco que es casi inexistente y después tenemos una fusión completa de las vértebras. Las investigaciones nos dicen, por ejemplo, las investigaciones del doctor Dean Harrison nos dicen que la pérdida de curva cervical es un problema de salud grave. ¿Por qué? Porque está causando estrés al nivel neurológico y eso afecta la función entera del cuerpo. Eso hace que el cuerpo esté funcionando peor, causa, no solamente puede causar dolor, sino que causa enfermedad, causa un cuerpo que envejece, de manera prematura, incluso causa una muerte prematura. Tengo un conocido, el doctor Nikito, que nos dice que en su consulta, en los últimos 30 años que lleva trabajando, nunca ha visto una persona de más de 65 años con un cuello que está, pues, más o menos en una curva que está invertida de este tipo. ¿Por qué? Porque generalmente no suelen sobrevivir, no suelen pasar los 65 años. Entonces, nosotros como quiroprácticos tenemos las técnicas, tenemos los métodos para ir corrigiendo estas cosas. Evidentemente, cuando llegamos a este tipo de problema, es mucho más complicado corregirlo. Incluso lo que está desgastado no se puede corregir. Lo que está desgastado está desgastado para siempre. Pero lo más importante es de descubrir este problema cuanto antes para ir corrigiéndolo e intentar ponerlo más hacia la normalidad. Es posible recuperar curvatura en el cuello, aunque no es posible quitar el desgaste, es posible mejorar la forma del cuello para liberar el sistema nervioso y que el cuerpo empiece a funcionar mejor y prevenir problemas en el futuro. Entonces, el problema con esto es que puede ser asintomático durante muchos años. Durante años y años y años uno puede estar sin dolor y estar andando con un problema así. O a lo mejor puede tener dolores de cabeza de vez en cuando o puede encontrarse con tensión en el cuello, pero dice, ah, eso me suele pasar. Con dos aspirinas desaparece y luego estoy bien. Pero el problema con esto es que estamos ignorando la causa del problema. Estamos ignorando lo que está ocurriendo dentro del cuerpo y con el paso del tiempo va degenerando hasta que llegamos a algo que es tarde, que es demasiado tarde y empezamos con problemas más graves, con pérdida de fuerza en las manos, entumecimiento de los dedos y problemas de otro tipo. Entonces, evidentemente, si te pregunto cuándo es mejor tratarse cuando uno está así o incluso cuando uno está así o cuando uno está así. Evidentemente, es mejor tratarse cuando uno está así para mantener esta curvatura, asegurarnos de que todo está funcionando normalmente y evitar que esto vaya degenerando. Lo más, en cuanto antes lo corregimos, mejor será la recuperación y más probable evitaremos otros problemas en el futuro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo está tu cuello? ¿Cómo está el cuello de tus hijos? ¿Cómo está el cuello de las demás personas de tu familia? ¿Está así, normal? ¿Está así o así? Lo más probable es que si nunca han recibido un chequeo kilopráctico, si tienen más de 20 años, tienen un problema cervical e incluso yo lo he visto en personas tan jóvenes como 10 o 15 años. Entonces, es muy importante chequear estos tipos de problemas y ver cómo está la forma, la curva cervical e ir corrigiéndolo cuanto antes. Otra vez, las técnicas que utilizamos aquí en la consulta son específicas y podemos ir corrigiendo, podemos ayudar el cuerpo a ir recuperando curvatura al nivel cervical y disminuir el estrés sobre el sistema nervioso.